En los últimos cuatro años las compras online han aumentado un 60%. Cada vez son más los internautas que compran por la red, aunque el gasto está estabilizado y ha crecido solo un 3%. La compra media es de unos 77 euros. El 44% gasta más de 50 y realiza una media de tres compras al mes, según un estudio anual de comercio. El comprador medio tiene entre 30 y 45 años. Es usuario de redes sociales, con estudios universitarios y con hijos. Y tres de cada cuatro tienen trabajo. Los jóvenes lo utilizan menos por su bajo poder adquisitivo. El estudio destaca que este tipo de compra es complementaria a la clásica en tienda y su principal atractivo es la entrega rápida y ágil. El 45% de los internautas utilizan el teléfono móvil para comprar, un 22% más que el año anterior y se utilizan más las aplicaciones que las páginas web. En cuanto al uso de las redes sociales, 9 de cada 10 compradores utilizan Facebook, seguido por WhatsApp y YouTube.